cómo defenderse de un ataque con cuchillo él va a ser el que me va a atacar por supuesto yo voy a ser el que se va a defender así del ataque con cuchillo el primer ataque sobre lo que ahora te voy a atacar si ataque yo bloqueo bloqueo paso por abajo y ya cruz ahí y yo te digo cuando ataca porque si no no puedo parar atacar ahora yo le fiebre para no 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 te ataco cruz no no ataca con cuchillo Ahí va, decido que un patada. ¡Ah! Ahí. ¿En serio es oro? Sí. Ahí. Eso. Ahí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, para, para, para. ¡Para!